Luego de que se emitiera una alerta por el brote de Chagas en algunos municipios del estado de Oaxaca, en entrevista vía telefónica el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno en Oaxaca, Carlos Cruz Pérez, señaló que dicho padecimiento es una infección provocada por la picadura de un insecto, conocido comúnmente como chinche picuda o chinche besucona, vector portador de un mortífero parásito. Pica al ser humano y ya cuando está lleno de sangre, de peca sobre el lugar de la picadura, que hasta cierto punto produce cierta comestón a nivel de la piel y el humano por tener un reflejo normal que rasca y produce ciertas laceraciones en la piel, que condiciona que este parásito atraviese la barrera de la piel y llegue a torrentes sanguíneos. Cruz Pérez comentó que el insecto habita en lugares cálidos y en zonas urbanas, asimismo aseveró que cuando la infección no se diagnostica a tiempo, esta evoluciona perjudicando algunos órganos importantes del cuerpo, tales como corazón o hígado, inclusive dijo si no se atiende a tiempo puede provocar la muerte. Se maneja que dentro de las casas a lo mejor falte aseo, pero el vector es la chinche, normalmente habita en el medio, en el medio en el cual nosotros estamos inmersos. Ahora, los vectores, nosotros debemos tener reservorios, que en este caso suelen ser los animales domésticos, los animales silvestres. El médico informó que durante el 2014 solo se han registrado cuatro casos de chagas en la comunidad de San Bartolo, Coyotepec. Y aunque no se han presentado decesos, Cruz Pérez comentó que el fármaco para tratar la infección no se produce en México. El tratamiento de estos pacientes es a través de un fármaco que no se produce en México, que se produce directamente en el Brasil. El esfuerzo que hacen los servicios de salud a través del titular, el doctor Germán de Nueva Zonocelos, es que estos pacientes entren a un protocolo de estudio. Al entrar a un protocolo de estudio se solicita este medicamento directamente al Brasil, el cual envía este tratamiento para que se le dé seguimiento a los pacientes diagnosticados en la ciudad de Oaxaca. Finalmente, el jefe de la jurisdicción sanitaria señaló que la infección de chaga se puede evitar, solo se debe mantener constante limpieza en el hogar. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.